Ticketmaster, la mayor empresa de venta de boletos en México, pagó más de 3.4 millones de pesos por la cancelación de boletos a 500 usuarios afectados. Así lo dio a conocer la Procuraduría Federal del Consumidor, la cual puso fin a la demanda de acción colectiva luego de que la boletera optó por llegar a un acuerdo. Profeco había comprendido una demanda colectiva contra Ticketmaster por la cancelación unilateral de boletos del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2023. La demanda fue interpuesta inicialmente por 434 usuarios, pero al final fueron un total de 500 personas las que se unieron a esta acción contra dicha empresa. Los 500 usuarios que ahora se vieron beneficiados con el acuerdo entre Ticketmaster y Profeco reclamaron que sus boletos habían sido cancelados sin justificación para diversos eventos, desde entretenimiento, artísticos, culturales y deportivos. El acuerdo al que se comprometió Ticketmaster para resolver la demanda colectiva fue revisado y analizado por el juez Guillermo Sorio Campos del Juzgado Noveno del Distrito Material Civil de la Ciudad de México, el cual aprobó ayer 23 de abril y lo elevó a la categoría de cosa juzgada. Gracias por ver el video.